Perfecto, vamos con otra guapa y talentosa Ivonne Montero porque está en busca de un príncipe azul, la cantante comparte que está abierta al amor y fíjate, nos cuenta que le gustaría que su hija Antonella tenga un papá. ¿Cómo ves, Anita? Pues tuvo uno, ¿cómo? No hay suplente. Pues no, pero vamos a ver qué nos cuenta ella. Ivonne Montero cuestionó a su hija Antonella respecto al recuerdo que tiene de su padre, el desaparecido cantante Fabio Melanito. Y si es que con sus amiguitos habla de él, la respuesta de la pequeñita realmente la sorprendió. Pues no tanto, el otro día le pregunté que si sus amiguitos o alguien le preguntaban acerca de su papá, ¿no? Porque ya empiezan a ver. Digo, ¿qué les dices? Me dice, sí, sí me preguntan, que mi papá ya está en el cielo y que está todo bien. Lo tiene claro, sabe que era papá, aunque no la convivió, pero sabe que su papá sabe dónde está papá. Y eso está padre, y que lo dice con naturalidad porque no es algo que le duela, no es algo que sienta, que le pese ahorita. No, a lo mejor en el futuro va a decir, sí, me hubiera gustado ver a mi papá, ¿no? Conocerlo. Ivonne Montero se mantiene firme y asegura que tiene la conciencia tranquila, luego que fuera el propio Fabio Melanito el que no quiso acercarse a su hija. Pues a mí, la verdad es que lo mío estaba tranquilo, o sea, yo sí perdoné, no se olvida, sí sané todo, sí le ofrecí a mi hija que la conociera, y ya cuando él decidió que no, pues ya dije no más, pero sí me quedé con la esperanza, con la ilusión de que algún día se reconocieran entre ambos, ¿no? Y yo aparte, que entre ellos se reconocieran y se abrazaran como tal, como papá e hija, sí lo soñaba, pero, pero solo cuando Antonella lo quisiera, porque yo la ofrecí muchas veces y tampoco iba a dañar más su corazoncito de lo que es, ay, el mío, entonces fue así como que, ok, ya nomás hasta que mi hija quiera, y seguro que ella iba a querer en algún momento. La actriz en todo momento ha intentado ser clara con su hija, aunque asegura, a veces es complicada, pues su inocencia le hizo creer que otra pareja de su madre era su papá. Pero él, ella ya lo, ya lo veía como papá, hasta que un día me enteré que le decía papá, no a mí, ni a él directamente, por allá con sus amigos, es mi papá. Ya cuando supe, se le dije, ahí fue donde dije, no, mi vida, a tu papá, acuérdate que es Fabio Melanito, yo siempre se lo mostré. Cuando se empezó a hablar de papá, de que empezara a ver que había papás, yo le dije, este es tu papá, y le ponía fotos de cuando cantaba, fotos, videos y demás, siempre se lo presenté. Cuando vino eso con la otra pareja, que acuérdate, mami, que tú tienes tu papá, pero no está con nosotros, él tiene su casa, tiene su vida, y le empecé a mostrar cosas más continuamente para que entendiera que estaba ahí. Por el momento Ivón asegura que está lista para encontrar una pareja, la cual espera sea un buen papá para Antonella. Su abuelito la adora, tiene la figura paterna, en ese sentido, pero sí me gustaría que tuviera un papá. Yo soy María de Jesús Candev, disfruta, estás en Sale el Sol. Bueno, más bien que tuviera una figura paterna, porque pues papá no, papá fue Fabio y es el único que hay, ¿no? Pero la figura paterna es el papá de ella, hasta yo quiero más como el apoyo, ¿no? Me imagino, como que está ahí con ella todo el tiempo, que es el que vaya con ella a las juntas de la escuela, por ahí va más o menos, ¿no? Sí, yo creo. Oye, y fíjate que ella, ¿sabes qué tan bien va a entrar a Cleopatra Metió la Pata? Ah, sí, exactamente. Sí, cuando no vaya Ceci Galeano, o falte Ninel Conde, o Maribel Guardia, va a entrar también Ivón Montero. Se va a suplir a las tres. Bueno, pues alternan entre todos los personajes, porque siempre hay dos en escena. Entonces, a veces está Maribel y Ninel, a veces Maribel con Ceci Galeano, y a veces podrá ser alguna de ellas con Ivón Montero. El cuerpazo, el talento y la voz la tiene, ¿verdad? Y lo hace muy bien, ya ves que en capricho, de lo que valía la pena, o lo único que valía la pena, era dos que tres actuaciones, entre ellas las de Ivón Montero, Omar Fierro, y bueno, varias presencias, pero había otros que pues no. No más no daban. No más no. Ay, pues muchas gracias. Gracias, tía, Anita. Feliz fin de semana y continuamos con más en Sal el Sol. Sal el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.